Este, acá estamos, oh sorpresa, estamos con Gaby. Gaby, quiero que me cuentes un poquito cuál es el estilo de la ropa que elegiste para hoy, del maquillaje. El estilo que tenés hoy puesto es un estilo clásico, es un estilo de vanguardia para todo momento, para toda ocasión. Y el maquillaje, bueno, es un maquillaje también que va desde lo que es tranquilo para retocarlo un poco a la noche para darle otro, otro tinte mucho más, este, elegante. Qué lindo, cómo me gusta, cómo me gusta. Gracias, ella está en todos los detalles, como ustedes pueden ver, estamos grabando, ella está con el rotoque ahí, con la cosita, con la otra, que todo salga bien. Dios quiere, éxito. Como siempre, como siempre. Vamos, Pablico, vamos a buscar a mi media naranja. Hola, mi niño, tan bonito que estás haciendo tú acá, es como que estás de modelo. Yo estaba parado, yo estaba sentado, ahora estoy cansado. ¿Cansado de qué? No sé. ¿Tenés ojitos de que tenés y te hace falta dormir? No, la verdad es que últimamente andaba con dolor de cuello, con una terticlis tremenda y no me dejaba dormir estos días, pero tomé unos medicamentos. ¿Y a qué se debe el dolorcito de cuello? ¿Qué estuviste haciendo que yo no me enteré? Estoy buscando una tucumana que me dé cariño, el corazón roto. Yo la verdad es que cara y corazón roto no te veo, ¿entendés? No te veo sufriendo ni nada. El amor es así, lo sé. Es más, te veo feliz, yo diría que hay alguna tucumana rondando tu esquina. No, tucumana no. ¿No? No, tucumana no. Tengo una porteñita y ahora por eso te vas a Buenos Aires, buena gente. Uno se termina enterando de todo lo que sucede en un instante, es increíble. Después mi vieja no entiende nada, se ríe. Pero me dice mi madre, focame a mí, me dice mi madre, ¿pero vos no estás con Lorena Pérez? ¿Con quién estás, Gonzalo? ¿Con la Mirra, con la Pérez, con la Luz Rosy? ¿Con quién estás? Normita, Normita, yo te voy a explicar algo. Él no sabe lo que quiere, no sabe qué quiere y la verdad que conmigo no va a estar jugando. Así que que siga coleccionando figuritas. Perdón, sigamos. Y bueno, te cuento. No, un fin de semana bastante lindo. Fuimos a Recorcholi, fuimos invitados por Rafita Olea. Nos fuimos a hacer todas las previas. La verdad que la atención es increíble. Te quiero contar. Porque la verdad que nos dieron comer. Muchas gracias a Javier. A Javier, a Rodrigo. A Rafa, es verdad, a Rafa. A Rafa que es el RRPP. Exacto, maneja todo lo que es récord. Y nada, la verdad que se extrañó. Se extrañó una noche, viste que cuando está linda la noche y falta amigos. Cómo me gusta la noche. Eso era Rafa. Es que lo que pasa es que yo andaba con mucho trabajo, Bonnie, vos sabés, por eso estoy medio ausente, pero ya vamos a festejar a lo grande en cualquier momento. Va a ser una locura. Según la gente se entere, va a estar tremendo. Bueno, vamos a la segunda parte de la nota con Belén, ¿te parece? ¿Te cuento algo? Cuéntame. ¿Se viene algo bueno? Muy bueno. Muy bueno. El plan está creciendo. Y se viene Central Córdoba TV. Ya vamos a ver. Muy prontito. Acá en exclusiva, en Plan Magazine, le vamos a contar qué va a pasar en Central Córdoba. No, va a ser una locura. Imagínate, todos los deportes que te muestre el día a día. En la pileta, o sea, la plata que se ganó con Arjola, invertida en la pileta que viene climatizada en Central Córdoba. Una pileta nueva. Nueva. O sea, la pileta de 1916. El club del año que viene cumple 100 años. ¿Vos sabías? Vamos a tirar el club por la ventana. Yo te cuento. Esa pileta, voy a pasar foto, le voy a mandar a Paulito para que pongan una fotito de cómo estamos remontando el club Central Córdoba. Y lo bueno, sin ayuda de nada. Eso es laburo de nosotros, de la familia urbina, todos los días en eso. Y lo importante que es para que crezca un lugar así, que es para todo lo que es la parte social, la parte deportiva, para la familia. Y en Tucumán, digamos que es importante el lugar en el que está el club y todas las actividades que tiene para realizar. ¿Sabes qué pasa? Cuando vos tenés tu patio, el patio de tu casa es el club, ya hay otra cosa. O sea, vivió mi abuelo, mi tío, mi familia, los padres de mi mamá, todas las familias estamos ahí. Mira, Rafa de natación y yo sé que el corazón también del club, porque yo sé que del club también, porque es Central Córdoba. Es que Central Córdoba es un sentimiento. Una vez que te haces de ahí de Central Córdoba y que formás parte de esa gran familia y el corazoncito late ahí y no puedes cambiar. Hoy leí algo de una jugadora de hockey que es Rita Ale y de Guada Casal, que es una genia de Rita, puse una foto de su remera, de su camiseta y dijo, esto es mi pasión, esto es mi amor, algo así, puso en el Facebook. Y me emociona tanto de la gente que lo quiera tanto el club y lo que es hoy en día Club Central Córdoba, que es conocido en Tucumán y en toda Argentina. Y de todo el trabajo que se hace a pulmón, porque eso también hay que reconocer. No es que tenga ayuda del Estado ni nada, así que ese es otro punto a favor. Pero vamos a tener todo en Central Córdoba TV dentro de muy poco tiempo. Y ahora sí, si te parece, Gón. No, eso no me parece, ¿cómo hablar? ¿No te parece? No, sí. Estoy tremendo. Estoy tremendo. Vamos a disfrutar esta segunda parte de la entrevista íntima con Belén Colombano, que nos sigue contando esas cositas de su carrera. Diosa, Diosa, Diosa. Qué lomo que tiene, ¿no? Hermosa. Hijo, bello. Una hermosa familia. Sí. Un saludo grande para Noemí Colombano, para Roberto, para su esposo. Una familia hermosa realmente. Buen padre. Buen marido, buen padre, eso es él. Exacto. Así que, vamos a la hora. Ahora brindemos Belén por este encuentro, porque estés y seas parte de nuestro plan. Muchísimas gracias. La verdad que me encanta estar acá. Me he sentido comodísima. Che, si no tomo, es mala suerte. Que sea buena suerte, por favor. No, hay buena suerte. Todo en la vida viene bien, todo es buena suerte y todo se proyecta bárbaro. ¿Cuál sería tu plan ideal, tu mejor plan? Oh, y mi mejor plan. ¿Puedo volar con la imaginación? Sí, anda a Marte si querés, donde quieras. Dale, dale. Mira, no me vendría mal de vez en cuando. Bueno, mi plan increíble sería vivir en la playa con unas caipiriñas. Tengo que decirlo, amo a la caipiriña. No es que sea borracha ni nada por el estilo, pero las preparo hasta en casa. Me tenés que invitar. Te invito. Disfrutando de mi marido, disfrutando de mi hijo, disfrutando de mis padres, de mi abuela. Con la gente que amo. Creo que eso es lo más importante. Pero vida sí, relajada. Mucha playa, mucho sol y disfrutar. Nada más que disfrutar. No tener que trabajar. Mentira, amo el trabajo, así que no podría. Pero sí, relajarme, disfrutar. Pasarla bien. Belén, la gente que quiere escucharte, que quiere estar con vos de alguna forma y compartir todos los días, porque eso es muy lindo. Pero, ¿cómo puede hacer? ¿A dónde tiene que escuchar? Contanos un poquitito. A ver, te cuento. A la mañana estoy en Metropolitana, en la 100.5, donde trabajo con mi madre. Desde que, bueno, desde que empecé. O sea, nunca la solté o ella nunca me soltó. Somos un gran equipo y un montón de compañeros también que son increíbles. Eso, a la mañana. Y a la tarde, de 6 a 9, estoy en Radio Cuyano. Estás solo. Te quiero. Estoy ahí, justamente, con el Invisible Jardín, donde trabajamos juntas. Vos en tu horario, yo en el mío, pero que estamos ahí también. Yo soy la princesa del Invisible, yo la reina de la noche. Nos juntamos. Todo conduce un solo caminolo. Somos dos potencias. Exacto. Y estamos ahí, en www.radiocu.com.ar. Ya no estás solo. Ahí. Así que... Me encantó, me encantó. Qué buena voz. Cómo te quiero. Y 102.1, acordate. Exactamente. Si quieren sintonizarnos, pueden ir, mandamos el chivo. Sí, pero hay que decir que es una radio básicamente online. Es una radio en la cual lo que se prioriza es el tema de poner un poco en la gente esto, de escuchar radio a través de internet y no tanto a través del dial. Algo que por ahí se va poniendo de moda de a poco. Es una cuestión de innovar y ahí estamos nosotros. Obvio, él siempre ahí, en la tendencia. ¿Dónde está Gonzalo Uruña que quería conversar con Belén? Primero hagamos un brindis porque realmente... Quiero mi copa, chico. Toma tu copa. Realmente es una presentación y un lugar increíble. La verdad que estamos pasando una noche. Mirá esa luna, te la dedico a las dos, que está tremenda la luna. Me encanta la luna. A mí también. Me hace volar con la imaginación. Hagamos un brindis porque una noche hermosa. Rafa se sacó las anchoas, que los bigotes, gracias a Dios. Mi hermano querido, el alma, te amo. Y bueno, una nota, yo creo, muy descontracturada, muy diferente. Hagamos una nota por eso. Salud por eso. Yo te estaba diciendo, ¿no? A ver, yo siempre soy una parte... Ustedes son una parte periodista seria. Yo soy la parte más bizarra, digamos. Contame, ¿qué tenés de recuerdo de tu infancia o cómo llegaste, cómo decidiste hacer todo lo que es locución, radio, televisión, hacer toda esa movida? ¿Por qué pensaste eso? Y cuando uno nace en ese lugar, recién le decía a Lore, el tema de cuando te criás, en medio metida, que les debe pasar a cada uno, que por ahí siguió la profesión del padre, cuando vos estás metido en medio de gente, el operador, el técnico, los auriculares. Siempre, ¿qué te gusta de lo dulce? ¿Te gusta lo dulce, lo salado? ¿Qué te gusta? Lo dulce, el chocolate a full y las personas también. Yo te cuento algo, yo decía que voy, pero yo puedo caer con una matambre, puedo caer con cualquier cosa. Espera, espera, a Lorena en Radio Q caigo con lo que sea, pero cuando subimos una camioneta siempre un chocolate y que nos miramos con Lorena y decíamos, ¡sí! ¡Chocolate! Por favor, ¿un viaje? Un viaje, a ver, Colombia, me gustaría conocer Colombia. ¿Y tu plan para este año? Mi plan para este año, seguir, seguir, que vengan proyectos nuevos, que tener salud, el dinero no importa, mientras tenga salud, amor y la gente que yo amo esté bien y pueda seguir proyectando un bien positivo hacia adelante, todo bien. Pero ¿sabes qué, Gon? Todo está acá. Es verdad, es verdad. Lo pensás, lo tenés en la mano, es así. Yo creo que fue una charla bastante hermosa. Una hermosa nota, la verdad, la disfruté. Una noche increíble, una picada de gilte increíble. Yo creo que no hay que hablar más, como digo siempre. No hablamos más, queremos... ¡A comer! ¡Sí, a comerla! Nosotros le agradecemos, le agradecemos... ¡Rafite, me tengo el Rafite que pone al lado! Rafa, Rafa, nos vamos agrupando. Ahora me hablaron de comida en la silla que tengo hambre, disculpe. Contame. Hacemos el cierre, Lore, como son ustedes. Bueno, hacemos el cierre, le agradecemos mucho a Belén que haya venido a compartir. Y con nosotros, que sea parte de nuestro plan. Te queremos, Belén. No, yo los quiero a ustedes. De verdad. A Rafa es al que menos conozco y de poquito lo voy conociendo y también le voy tomando cariño. Lore es mi amiga de toda la vida y la que sabe cosas que no sabe nadie. ¡Shh! Silencio. Gonzalo, también, gracias por todo, te lo digo siempre, en privado, porque las cosas son mejores también cuando... Más allá de que el reconocimiento y el agradecimiento público es bueno, pero es bueno cuando alguien te agarra y te dice gracias por esto. Y creo que estoy agradecida a muchas cosas y te lo he dicho. Así que gracias a Plan Magazine y gracias al Hilton, que nos ha tratado de 20. Y de verdad, me han llenado el alma. Muchas gracias. Yo no quiero hablar más. Lorena, no sé vos, comamos. A comer. Salud, 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 salud. Falta, falta, falta la comida ahí. No importa, salud, salud. Vamos.